hola a todos bienvenidos al curso de programación de arduino antes de continuar necesitamos entender cuál es la diferencia entre una señal digital y una señal analógica ya que el último proyecto lo hicimos con señales digitales por eso el led encendía en un color fuera rojo verde o azul cada vez que pasaba un segundo una señal digital es una señal que da un 1 o un 0 un verdadero o un falso esto quiere decir que en palabras prácticas enciende o no enciende mientras que una señal analógica es una señal constante que va cambiando pero es constante puede subir hasta el valor máximo o bajar pero también puede estar en los intermedios no solamente son unos o ceros con arduino podemos representar un ejemplo voy a iniciar la simulación y vemos que la señal digital pasa un segundo y se apaga y se vuelve a prender mientras que la señal analógica es constante puede que se apague en algún momento pero el brillo va a llegar arriba va a bajar va a estar en el intermedio es una señal que puede estar en cualquier punto entre el pico y el valor 0 para hacer esta simulación lo hicimos con bloques simplemente pusimos dos leds y definimos los bloques de la siguiente forma al iniciar para el pin 13 que es este que está acá para la señal digital prende y apaga lo tenemos aquí en la parte de abajo pin 13 primero alta un segundo baja prende y apaga eso es una señal digital para el pin 3 que es un pin que se puede utilizar para señales analógicas lo programamos para que tenga diferentes valores cada 0.2 segundos ahora algo muy importante tener en cuenta es que los únicos pines que se pueden utilizar para señales analógicas son los que tienen la señal de corriente alterna al lado la señal alterna al lado el 3 el 5 el 6 el 9 el 10 y el 11 si pueden darse cuenta la señal analógica cambia todo el tiempo puede que se apaga puede que se prenda y la digital siempre entre segundo y segundo va aprendiendo y apagando esto es toda la diferencia